Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro y Más. Hoy vamos a hablaros de ejercicios de cálculo de probabilidades de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Será un vídeo muy ameno y práctico. Y bueno, el primer problema se basa un poco en la definición clásica de probabilidad, que es también ya denominada de Laplace, es decir, una fracción cuyo numerador es el número de casos favorables y denominador el número de casos posibles, siempre que todos estos sean igualmente favorables o incompatibles. Entonces, el problema que se nos plantea es, tengo una urna con nueve bolas numeradas de una nueve. Si saco dos bolas simultáneamente, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de ambas sea un número par? Bueno, en primer lugar, debo saber cómo voy a sacar esas dos bolas del conjunto nueve. En este caso, el orden no es un factor diferenciador, porque la suma es la propiedad conmutativa, o la tiene la propiedad conmutativa, mejor dicho, es decir, sumar dos más cuatro, cuatro más dos, es lo mismo. Con lo cual, opto por combinaciones y no variaciones. ¿Por qué? Porque las combinaciones de n elementos tomados, o en este caso de nueve elementos tomados de dos en dos, serían todos los subconjuntos que puedo formar con esos nueve elementos, subconjuntos de orden dos, en los que cada dos subconjuntos difieren uno de otro en al menos un elemento. En este caso, no ver orden, como un factor relevante, tomo combinaciones y no variaciones. En este caso, nueve elementos tomados de dos en dos sería la fórmula de las combinaciones sencillas, subordinarias, que es siete factorial dividido por cinco factorial y dos factorial, que me da un total de treinta y seis. Y en segundo lugar, es ver todas las posibles de parejas, en este caso de números, que me suman un número par dentro de este conjunto de números que van de uno a nueve, que serían las que paso a exponerte a continuación. Uno con tres, uno con cinco, uno con siete, uno con nueve, así hasta el seis con el ocho, que sumo catorce. ¿De acuerdo? En total me da un número quince. Si vamos a la regla de Laplace, sabemos que dos bolas extraídas del conjunto, que va desde el uno hasta el número nueve, sumen un número par, es favorable dividido por posibles, como hemos explicado anteriormente, que va a ser quince, favorables dividido por treinta y seis, que son los posibles. Y este es el resultado de este problema. Y ahora continuamos con el problema número dos, sucesos independientes. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado siete veces se obtenga al menos un dos? Yo lo voy a enfocar así, con los siguientes sucesos a tratar. A subí es no sacar ningún dos en la íesima tirada. El í va desde uno hasta siete. Llamo a A a sacar al menos un dos durante los siete lanzamientos. Y llamo a A super C a no sacar ningún dos en los siete lanzamientos. Al final el suceso A super C se puede descomponer en los sucesos. No sacarlo un dos en la primera tirada, no sacarlo en la segunda, y no sacarlo en la tercera, y así, y no sacarlo hasta la séptima. Por lo cual sería A super C de la intersección desde A sub uno hasta A sub siete. ¿Por qué lo miro así? Yo creo que este enfoque de trabajo es mucho más simple y es, en definitiva, no sacar ningún dos en los siete lanzamientos. Hacerlo de la otra manera, es decir, sacar un dos, o al menos sacar dos doses, o sacar tres doses, etc. Hasta siete doses es mucho más largo y tedioso. Por tanto, pensando en los sucesos complementarios A y A super C y sus prioridades, lo veo mucho más fácil y rápido de solucionar. Después, como la prioridad de cada A sub I es cinco dividido por seis, favorables por posibles, que es la prioridad de no sacar un dos, y los lanzamientos son independientes dos a dos, es decir, lo que tenga si la primera tirada no implica nada para la segunda tirada, etc. La prioridad de la intersección de los sucesos es el producto de las prioridades. Esto, de cara a resolver el problema, la prioridad de al menos sacar un dos después de siete lanzamientos es la prioridad de A, que se descompone por la prioridad, el teorema de la prioridad, que es que la prioridad de dos sucesos complementarios, la suma de las prioridades, es igual a uno. Se podría escribir como uno menos P de A super C, la prioridad de A super C, que al mismo tiempo A super C es la intersección de esos siete elementos, que como son independientes se pueden transformar en el producto de cada uno de ellos, con lo cual la fórmula nos quedaría así, uno menos cinco partido por seis, todo elevado a siete, el cinco partido por seis, ¿de acuerdo? Y ahora el problema tres y el problema cuatro, que es el teorema de la prioridad total. Primer ejercicio dice, de una baraja española de cuarenta cartas se saca una carta al azar, ¿cuál es la prioridad de que sea oro o número par? Bueno, los sucesos que contemplo son A, salir oro, B, salir par, y A, intersección B, puede ser oro y par, ¿correcto? Porque en este caso los sucesos que mido son sucesos compatibles. Sabemos que los sucesos incompatibles es si la verificación de uno excluye al otro, pero en este caso el que es el oro y par en una baraja española no excluye, porque hay oros y pares que son la misma carta, con esas dos características se puede acontecer, ¿no? Como es el dos, el cuatro, el seis, el ocho, el diez y el doce. Con lo cual, que sea oro o par, su prioridad es la prioridad de A, que es que sea oro, más la prioridad de B, que sea par, menos la intersección de las prioridades de ambos. En este caso sería favorables por posibles, diez oros entre cuarenta cartas de la baraja, más veinte pares entre cuarenta cartas de la baraja, menos los que son esas seis cartas, que son oros y pares, que es seis dividido por cuarenta, sería la prioridad, con lo cual me quedaría veinticuatro partido por cuarenta, que es tres quintos. Otro ejemplo, otro ejercicio sería, se tiene una urna con dos bolas, estas pueden ser dos bolas rojas, dos bolas blancas o una roja y una blanca. Se añade al azar una bola que resulta ser de color blanco a la urna y después se extrae, o se extrae, mejor dicho, una bola de esta misma urna. ¿Cuál es la prioridad de que sea blanca? Bueno, pues yo consigo lo siguiente, B es extraer bola blanca y luego A1 es la urna tiene dos bolas blancas, A2 la urna tiene dos bolas rojas o A3 la urna tiene una bola blanca y una bola roja. En este caso los sucesos son incompatibles, con lo cual aplicando el teorema de la prioridad total, la prioridad de esta bola blanca sería que sea blanca de la primera o blanca de la segunda urna o blanca de la tercera urna. En este caso, como son incompatibles, la prioridad de la unión de esos tres sucesos es la suma de las prioridades. Y con tanto, sacar cada urna es un tercio, pues son tres urnas, ¿de acuerdo? En el primer caso van a ser todas blancas, la prioridad de sacar una blanca en la primera urna es uno, suceso seguro. En la siguiente, al tener dos rojas y una blanca será un tercio y en la tercera, al tener dos blancas y una roja después de haber metido una bola blanca serían dos tercios, con lo cual la prioridad total que me queda es 2 dividido por 3. Problema número quinto, el teorema de Valles. En una fiesta familiar se reúnen 5 menores y 8 adultos. Sin saberlo, los anfitriones, la comida que tenían o que ofrecían a sus invitados estaban en malas condiciones. Tenía una bacteria. La prioridad de que un adulto desarrolle una enfermedad como consecuencia de la ingesta de comida es 0,3 y la de un menor es 0,45. Hora después de finalizar la fiesta, una persona está ingresada en el hospital como consecuencia de una intoxicación alimenticia. ¿Cuál es la prioridad de que esa persona sea un menor? Bueno, el problema es una clara aplicación del teorema de Valles, aunque ya lo he dicho al principio, pues me pide probabilidades de un suceso después de acontecer otro suceso. Y aquí tenéis la fórmula del teorema de Valles. Mirando los sucesos de tratar, A1 es adulto y A2 es menor. B es estar enfermo, por lo cual me pide la probabilidad de A2 que sea menor, condicionado a que esté enfermo. Aplicando la fórmula del teorema de Valles, que os he indicado anteriormente, me va a quedar lo siguiente. La probabilidad de que sea menor, 5 partido por 13. La probabilidad de que esté enfermo siendo menor es 0,45. Y la probabilidad de que sea mayor es 8 dividido por 13. Lo mismo, favorales partido por posibles. Y que esté enfermo siendo mayor es 0,3. Y abajo también por lo mismo, 5 dividido por 13, más 0,45 de que sea un menor. Desarrollo de la fórmula y me queda este resultado. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal, Matemáticas y el Estorio con Álvaro. O sigue aprendiendo y disfrutando de mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención. Adiós.